¿Dónde es que me muero de amor si estoy tratando de mentirle al corazón? Lo que nunca fue, nunca terminó, el amor no ves, nunca se perdió ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón, tratando de mentirle al corazón Verónica, ya te llamé mil veces, por favor devolveme el llamado, estás empezando a preocuparme La mataría cuando me haces estas cosas Me harías un gran favor, Pedro tampoco me atiende ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te vas a poner a comer whisky ahora mientras tu novia se revuelca con mi marido? Mañana son las elecciones, tengo un día ocupadísimo Ah bueno, entonces ocúpate de tu candidatura mientras te hacen cornudo, cornudo Mirá, te aclaro Que mi novia no se acuesta con tu marido como vos lo haces conmigo, así que anda tranquila, querés ¿Sabés que sos un idiota? Está bien, yo me voy a ocupar Cualquiera diría que estás muy enamorada de Pedro, qué actriz Los voy a buscar hasta que los encuentre Si a vos no te importa perder a Verónica, a mí sí me importa perder a Pedro Claro que te importa Porque te importa la herencia Pero no te preocupes, no te vas a quedar sin nada Yo te puedo ofrecer trabajo de mucama acá, si querés Qué idiota ¿A dónde vas tan apurada vos? ¿Y a vos qué te importa? ¿A dónde voy? ¿La viste a Verónica? No, ¿por qué? ¿Y a Pedro? ¿Lo viste? Sí, me lo crucé recién en el restaurante Eugenio ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Qué fuiste a hacer ahí? ¿Fuiste a pedir trabajo de moza? No, fui a ver al dueño ¿Te molesta? No, me llama la atención cómo pasaste de un estanciero como mi viejo A un pobrecito con delirio de grandeza Tené cuidado, que en cualquier momento te hace lavar los platos Matate Vení para acá, morena Esperá No Me voy al pueblo a ver si tu novia y mi marido se están riendo de nosotros Vos, hacé lo que quieras Te llevo No sé para qué me llamó padre, yo no tengo nada que hablar con esta mujer Esta mujer es su hermana, Dora, por eso tiene que hablar con ella Yo sé que están sufriendo, pero no es momento de echarse las cosas en cara Yo no quise ocultarlo Pero me lo ocultaste y sabía muy bien todo lo que yo sufrí por la muerte de mi hijo ¿Y cuánto lo busqué? ¿Vos qué te crees que para mí es fácil? No te hagas la víctima No te hagas la víctima No me importa si sufrís ¡Te lo merecés! Vos te querías llevar este secreto con vos No, por favor, no es así Dora no tiene la culpa Si es que tiene la culpa, porque ni bien lo supo, me lo tendría que haber dicho Si yo no paso por esa puerta de casualidad, tampoco lo sé No lo sabía, Mariano me dejó una carta, te dice No me hables de Mariano Mariano y vos, son dos basuras Los dos me engañaron, pero vos sos mi hermana Teresa, por favor, cálmese Yo sé que usted está sufriendo, yo lo sé, pero Dora estaba confundida, no lo hizo con intención, estaba triste Déjela, padre, déjela, si es mi hermana Y es capaz de pensar que yo soy una basura y que le pude ocultar algo así Mira, no quieras dar lástima Acá el tema somos mi hijo y yo Reza para que Pedro no sea hijo mío Porque si no, te juro que la vas a pasar muy mal, Dora Muy mal Él y yo te vamos a odiar siempre Y que yo no descubra que vos sabés esto desde mucho antes Porque entonces sí, te vas a quedar tan sola, Dora Me da lástima Tranquila Tranquila, Dora Tranquila ¿De quién es el hijo, Laura? No te lo voy a decir Es el padre Miguel, ¿no? Te acostaste con el padre Miguel No, déjalo al padre Miguel, tranquilo, que no tiene nada que ver No lo defiendas, va, carajo El padre Miguel te hizo un hijo Y vos lo defendés Por eso no querés saber nada conmigo No, Amilcar, no es así Por Dios Pero ¿cómo puedo ser tan estúpido? ¿Cómo puedo ser tan idiota? Todo el mundo me lo decía Todo el mundo me lo marcaba Pero yo miraba para otro lado Qué idiota que soy, carajo Qué idiota que soy Basta Basta Basta, no es de él Te juro que no es de él ¡No cumples! Sabés cómo te odio, Laura Porque sacás lo peor de mí Y yo no merezco esto Yo no lo merezco ¿Qué haces? Estoy memorizando de tu cara Para cuando te extrañe Son muy linda Muy linda Son muy linda ¿Sabés que estoy feliz? No sé qué va a pasar con nosotros Pero en este momento Me siento la mujer más feliz del mundo Te amo Te amo Te amo Esta mal es una locura Pero te amo Te amo Yo también te amo Te amo Te amo Te amo Pedro Pedro Eugenio, no rompas la guinda Volvé el año que viene Nos quedamos a vivir acá Pedro, Pedro, abrime Que es un género Dale, en serio Eugenio, dale No rompas la guinda De verdad Me dijo Morena Que Susy y Lautaro Los están buscando por todos lados Pedro Dame la arma Claro, calmate un poco Vení A mí nadie me toma el pelo Nadie Escuchame, calmate Tenés que pensar Vas a ser el intendente Podés ser el tipo más poderoso De Santa Victoria Y vas a tirar toda tu vida A la basura porque sí No, porque sí no Porque lo odio Bueno, callate Callate porque te va a escuchar mi mamá ¿Qué le digo? Dame el arma Dame el arma No voy a permitir Que hagas una locura, Lautaro A ver si te queda claro No soy un chico No necesito tus consejos Sí, los necesitas Tenés que pensar Antes de actuar Esto no se trata solo de tu novia Acá me la juego yo también, ¿sabés? Vamos a ir al restaurante Vamos a ver qué pasa Pero el arma La llevo yo Si vos querés matar a tu novia Agárrala sola Yo no me quiero quedar viuda ahora ¿Te queda claro? Vamos Se va a dar cuenta de que estamos acá Dejaste tu camioneta en la puerta Bueno, pero es normal que venga a visitarme Es mi amigo Lo que no tienen que enterarse Es que vos estás acá ¿Y qué hacemos? Vamos a zafar De alguna manera vamos a zafar Tranquila Lautaro debe estar como loco Y cuando se pone así Yo lo conozco Muy peligroso Me da miedo Va a estar todo bien Va a estar todo bien Confirme Ay, qué lata Tener que prepararme el gin tonic sola Pero en fin Si quiero ganarme el cielo por algo Tengo que empezar Primer paso Encontrar los limones ¿Dónde estarán los limones? Supuestamente deberían estar acá A ver si acá los pusieron No, acá no están A ver si están Ay, qué suerte Dorita Dorita, por favor Tenés idea Dónde están los limones Ay, te pasa algo querida Tenés alguna dificultad ¿Cuál es tu problema? Ay, gato Me estás cargando No, está bien No me cuentes nada Si no me querés contar No me cuentes Quédate ahí Tranquila Dora, tranquila Yo te preparo un té ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos a mí me vas a preparar un té? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Ay, no hay ninguna ciencia Hacer un té, ¿no? Se pone agua dentro de la pava La pava al fuego El saquito de té en la taza Y voilà Listo el té ¿O no? Sí, sí Entonces voy a empezar por el primer paso Que es poner el agua en la pava Ahí está Vas a ver, que vas a ver Que te lo preparo enseguida El tecito va a estar bárbaro No pongas esa cara No pasó nada No pasó nada Ahí está Un poco de... Se volcó el agua Pero tampoco es tanto problema Volcarse el agua A ver Ahí está Ahora el segundo paso Es encender el fuego Eso yo estoy segura que es así Ahí está Ahora vamos a poner La paga por fuego Ahora voy a poner el fuego En la pava Ay ¡Se te quema el repasado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se te quema! ¡Ay, ayúdame por favor! ¿Ves? ¿Ves que no puedo hacer nada sola? ¿Ves que necesito tu ayuda? ¿Ves que no puedo ser buena? Veo, veo Que sos inútil, veo Una inútil Sí, Pedro Habla a la tía Tere cuando pueda llamar Te dejo un beso. Chao, mi amor. ¿Tere? ¿Cómo fue? ¿Podés averiguar algo de Mara? No. ¿La nena? Duerme. Ay, gracias. ¿Qué te pasa? Me pone mal esto de no saber dónde está Mara. Sí. Perdón, tengo un sueño también. Me quiero ir a dormir. Tere, te conozco. Decime qué tenés. Yo me quiero ir de esta casa lo antes posible. No me corresponde. Pero es la casa de tu hermana, Tere. De mi hermana. Quizás sea de mi hijo también. ¿Cómo de tu hijo? Lo que escuchaste. Pedro puede ser mi hijo. ¿Qué? Lorenzo no murió. Mariano se lo entregó a los Godoy. No, no. De ahí viene Pedro. No, no, no te puedo creer. Una decepción tras otra. Mariano me acompañó a desenterrarlo. Sabiendo que mi hijo estaba vivo. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Tan mal hice las cosas yo. Tan mal. ¿Por qué no pude tener un hijo? ¿Por qué me lo robaron? ¿Por qué soy una puta? Por eso, por eso no puedo tener un hijo que me dijera, mamá, llégame a la escuela, mamá, quiero jugar con vos. Mamá, vamos al cumpleaños. Mamá, mamá. ¿Esther? Espero que no le moleste que haya entrado, ¿no? ¿Perdón, pasa algo? Sí, sí, padre. Pasan muchas, muchas, muchas cosas. Sigo. Entre usted y Laura. Esther esa carta forma parte de mi intimidad. ¿Qué intimidad? Usted es un cura. Usted no puede tener intimidad con ninguna mujer. A ver si me entiende. Discúlpeme, es un tema que no voy a discutir con usted. ¿Qué me importa? Yo le voy a discutir todo lo que yo quiero y usted me va a escuchar. Si sigue con esta historia, le aseguro, le aseguro que toda Santa Victoria se va a enterar que usted es un degenerado. No le permito que me falte el respeto. Yo le falto todo lo que quiero porque yo no lo respeto. Primero destrozó el corazón de mi hija y ahora juega con la salud de mi esposo. No siga con esto, padre, porque le juro que me va a conocer. No lo puedo creer. Vos te volviste loca. ¿Cómo le vas a decir que estás embarazada de otro hombre? Bueno, yo no quiero que él crea que es de él. Además, odio a todos los hombres. Mira, no quiero que se me acerque, no quiero que me toque, no quiero nada. Y el padre Miguel también. Porque el padre Miguel me besa y después hace uno que no pasó nada. Tranquila. Mira, si no estuvieras embarazada, te daría un calmante. Si no estaría embarazada, no necesitaría un calmante. Escuchame una cosa, ¿no querés que te pida un remis? Y te vas a visitar a tu hija Santana, por ahí te hace bien. No, yo no le puedo caer con este problema a mi mamá. La mato de un disgusto. ¿Y a Milka? Se encerró en el baño. Estoy logrando que no me quiera más. Está furioso. Permiso. Un hijito con sotanita vas a tener. ¿Quién lo diría? A Milka Reyes engañado por un cura. Santo cielo. Llamá a Mariano. ¿Para qué querés que llamás a Mariano? Para que dé la cara. Para eso. Porque es un traidor. Él sabía que vos estabas embarazada. No basta, Milka, basta. Por Dios, Laura. Todo te di. Todo te di. Y así me lo pagás. Espera, te digo una cosa, ¿eh? No voy a parar hasta que me digas la verdad. Quiero saber quién te embarazó. ¿Me oíste? Sí, te escuché. Entonces, a ver el carajo. ¿Quién te ha perdido a Milka? El padre Miguel. Si viene para acá, ¿qué le decimos? No sé. Yo dije que volví a la estancia hace como dos horas. Ahí tengo diez llamadas perdidas de él. Yo también tengo un montón de llamadas perdidas. No se van a problema. Eso sí debe estar caminando por las paredes. Algo se nos va a ocurrir. Ay, seguro que es Lautaro. Tranquila. ¡Hero! ¡Abrida la puerta! Te lo dije. Tranquila, tranquila. No va a pasar nada. Escóndete. Escóndete, dale. No, no, pará. Yo me metí en esto. Me hago cargo también. Pero no seas cabeza dura. Confía en mí. Te estoy diciendo. Escóndete, andá para arriba. Verónica, de verdad. No es momento de discutir. Dale, dale. ¿Qué le vas a decir? Ya sé que estás ahí. Abrí o tiro la puerta abajo que voy a volar la cabeza. Ay, Pedro está armado. No, no va a pasar nada. Está armado. Ey, ey. Algo se me va a ocurrir. Anda para arriba. ¿Qué le vas a decir? Escóndete. Verónica. Cuídate. Andá para arriba. Abrón, joder. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto grito? ¿Dónde está Verónica? ¿Qué sé yo dónde está Verónica? Eugenio, ¿sabes dónde está Verónica? No, para nada. Susi, ¿qué haces acá? Vas a buscar por acá abajo. Yo revisé arriba. Ey, ey, ey. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pero, Pedro, por favor, ponele un límite. Tienes razón lo que estás diciendo. ¿Qué te pensás? ¿Que vas a hacer lo que vos querés? ¿Que le vas a revisar la casa a Eugenio como Pancho por tu casa? ¡Dejáte de joder, Pedro! Y decime dónde está mi novia. No me rompa más la paciencia. No sé dónde está Verónica. Estoy acá con mi amigo. ¿Qué pasa? ¿No puedo? Yo si la encuentro, te juro que la mato. Vos no vas a matar a nadie. Te vas ya mismo de acá. Antes voy a revisar hasta el último cuarto de esta posilga. ¡Correte! Vos no vas a revisar nada. ¿Qué te pasa? Esta es mi casa. ¡No, vos, gente! ¡Correte y feliz vos también! ¡Verónica! ¿A dónde vas? ¡Verónica! ¿A dónde vas? Acá no está, Verónica. ¡Verónica! Acá no está, te estoy diciendo, ey. ¿No? No puedes tranquilizar, no está acá, acá no está. Andáte o te arranco la cabeza. ¿A qué pasa? Andáte de acá. ¡Eh! 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 Tomáte de acá. ¡Chau! ¡Chau! Y mi vieja tiene miedo que un día aparezca con un tiro en la frente. ¿Y sí? ¿Viste? Y yo soy un hijo hijo. Ella hubiese preferido tener un hijo oficinista, un bancario. ¿Y sí? No sé, algo menos peligroso. Y bueno, la verdad que tu mamá tiene razón, pobre. Sí. Se preocupa. Sí, sí, claro. Sí, y siento que tengo que tomar una decisión importante y... Bueno, no sé, me gustaría saber qué pensás vos. Sí, claro. Te escucho, decime. Bueno, resulta que estaba... ¡Ya está! Se hizo justicia. Me puedo morir ya mismo, mirá. ¿Qué pasó, mami, que te arraste tanto? No entiendo. Medina, ¿me podés dejar un ratito a solas con mi hija? Sí, está. Lo que pasa es que estábamos hablando de algo importante. Una, un ratito, un ratito. Me encanta que hables con mi hija, pero en otro momento... Después seguimos hablando, no te preocupes. Chao, chao, mi mamá, chao. ¿Qué pasa? Acabo de poner en su lugar a ese cura. Lo dejé blanco como una paloma mensajera. Decime, ¿qué hiciste? Nada, mi amor. Agarré la carta que le mandó a Laura y se la enrostré en el rostro ese que tiene. ¿Sabés qué? Así ningún inocente va a caer en sus redes. No te va a molestar ni a vos ni a nadie que se engañe con esa cara de santurrón que tiene. ¿Pero cómo pudiste, mamá? A ver, ¿de dónde sacaste la carta? ¿De dónde la sacaste? Mi vida, discúlpame. La saqué de tu cama. Oh, bueno. Bueno, mi amor, pero alguien tenía que hacer justicia. Yo no voy a permitir que ese hombre se siga riendo de vos y se siga riendo de papá. Pero mamá, escúchame una cosa. No podés. ¡P-p-p-hija! Basta. Lo hecho, hecho está. ¿Y sabés qué? ¿Y sabés qué? Le di lo que se merecía. Ni más ni menos. No, no, no. Esperá un poquito, esperá un poquito. Todo lo que vos quieras. Pero yo no me merecía que vos me hagas una cosa así a mí. Yo no tengo nada que ver. ¿Sabés qué? Encima te vas con la botella. ¡Vamos! ¡No sé el cobrarde, cabrón! Se tuvo los huevos para hacerme corpudo. Ahora ponga la cara como un hombre. ¡Me voy a decir la verdad! La verdad. Papá, le que diga la verdad porque Laura me acaba de decir. La verdad le dijo, Laura. La verdad. Yo soy el padre del hijo que Laura está esperando. ¿Y ahora qué va a hacer, de mí, cara? ¿Me va a matar? ¿Estás contento ahora? ¿Estás contento? Te dije que tu novia no estaba acá. Andá a buscar a otro lado, dale. ¡Chau! ¡Chau! Claro que no estoy contento. Callate la boca. Esto no se terminó. Dale, tómatela. La casa se reserva el derecho a la admisión. ¡Andale! A vos también te la tengo jurada. Seguí jodiendo. Y vas a terminar muy mal. ¿Vamos, Pedro? ¿O te querés quedar con tu amigo festejando que zafaron? ¿La llevas a Berito vos? ¿Los esperamos? Sí, ¿qué zafamos? ¿Qué zafamos? Estoy acá con mi amigo. ¿No puedo estar con mi amigo? ¿Por qué venís acá con Lautaro a molestar? No me gusta que me persigas. No me gusta que me sigas. Pedro, atendeme el celular y no te persigo más. Vamos porque vamos a terminar mal. Dale, vamos. Vamos a terminar mal. ¿Piensas, Río? Ah, me parece que no estamos tan solitos. ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar. ¿Qué hace el amor? Si se vuelve a encontrar. ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos del ayer? Si fue una niña, hoy veo una mujer. ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor. Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre. Te amaré siempre así, aunque no seas mía. ¿Cómo decirte que te quiero y desafiar al mundo entero? ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado. ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón. Tratando de mentirle al corazón. Susi, hey, Susi. Esta no es tu casa. ¿Cómo te lo tengo que decir? Pedro, no me agarres más y no me mientas. ¿Que no te mientas? Verónica, baja porque ya te escuché. Ya sé que estás acá, Verónica. Tranquilita, Susi, tranquilita. Soy yo. Hola. Era yo. No me hagas nada, por favor. ¿Qué haces vos acá, Chirola? No, ¿sabés qué pasa, Susi? Es que acá está calentito. Y además, Eugenio cocina muy bien. Te felicito, Eugenio. Con razón me falta comida en la cocina. Sí, soy yo. ¿Qué hacías acá? Ah, ¿sabés qué pasa? Estaba en el cuarto de Mara. Sí, porque el cuarto de Mara está solito. Sí, no está vacío. ¿Y cómo entraste? Ah, me abrieron los pintores, los que te pintan en el restaurante. Escuchame una cosa, Eugenio. ¿No le podés conseguir un lugar a Chirola acá? Es buena persona, es mi amigo. Sí. Pedro, vamos. Para que tenga una mano, ¿puedo ser? Vamos, Pedro. Sí, sí, ya nos vamos. ¿Necesitás que tenga una mano con enamoración o algo? No, no te preocupes, todo bien. De verdad, los acompaño. Confía en tu marido. Chao, Chirola. Chao, chao, chao. ¿No necesitás que te dé ninguna mano? No, seguro. De verdad, tranquilo. Chao, chao. Ven, no, bajá. Vení, bajá. Ya se fueron. Sí, ya se fueron, bajá. Ay, gracias. Gracias, Chirola, gracias. No, todo bien. Lo que pasa es que, Pedro, vos sos muy linda y yo te voy a hacer todos los favores que vos quieras. Somos amigos. Somos amigos. Sí. Gracias. Y gracias a vos, Eugenio. Gracias. No, lo... Es un amigo, Pedro, y sé lo que siente. Ahora te acompaño a la estancia. Dale, vamos. No, no, no. Esperá, pueden sospechar. Mejor me tomo un remis. Gracias, lo llamo. Ok. Vos, si querés comida, te la vas a tener que ganar. Sí. ¿Querés trabajar conmigo en la cocina? Me hace falta una mano. Bueno, este, pero a mí me hablás, ¿sí? A Chirola, un trabajo. Pero vos, Eugenio, me viste lo que yo soy. Sí, ¿cuál es el problema? Necesito una mano y quiero que trabajes conmigo. Sí. Bueno, somos amigos. Sí. Gracias. Gracias a vos. Se nota que sos amigo de Pedro. Tenés el mismo corazón. Gracias. Vos también. Ay. Teresa. Teresa, abrime, por favor. Teresa. Me estoy congelando aquí afuera. Teresa, abrime. Mira que entro yo, ¿eh? Teresa. Teresa, tengo que hablar con vos. No te escondas, Teresa. Te lo... Te pido, por favor, que... Te pido, por favor. Te fui. Robert, toma. Tomate esto, tranquilízate. Te va a hacer bien esto. Ahora, yo no lo puedo creer. Vos te volviste loca. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? No sé, Vilma, no sé. No sé. Que se maten entre ellos. Mira, si a nadie le importa lo que a mí me pasa. A mí sí me importás. Ahora, lo peor que podés hacer es ponerte a todo el mundo en contra. Te tenés que cuidar ahora más que nunca, vos. Sí, ya sé. Acá está el padre Miguel. Acá está mi mujer. Hable ahora. Yo le dije la verdad a Mílcar, Laura. Yo soy el padre del hijo que está esperando. Ahora. Ahora vamos a poner las cartas sobre la mesa. Yo me voy a ir. Para que hablen tranquilos, Laura, estoy en el gimnasio. Tengo el celular conmigo. Cualquier cosa. Las cartas ya están echadas a Mílcar. ¿Ahora la vas a dejar en paz a Laura? Mañana son las elecciones. Y estoy dispuesto a dejar mi candidatura. Voy a hacer cualquier cosa para defender a mi hijo. No. No, yo... Yo le agradezco mucho lo que usted está haciendo por mí. Pero yo no puedo dejar que usted deje nada por mí y mucho menos que mienta. Laura. Perdón. Pero no se puede saber qué es lo que está pasando acá. ¡Pablo! Me violaron a Mílcar. La noche esa que me robaron a mí me violaron. No, no, no. No, no. Para. No, no termine. Esa noche a mí me encontró el padre Miguel y me llevó y me hizo ver por Mariano. Mariano me dio una pastilla para evitar la gestación, ¿entendés? Pero esa pastilla estaba vencida o, no sé, era trucha. Y eso es tu culpa. ¿Vos entendés que yo estoy embarazada por tu culpa? Por los negociados que vos hacés con la salud de la gente, ¿lo entendés? ¿Laura, por favor? ¿Cómo decís eso? Son ideas que te meten, te cura la cabeza. ¿Vos sabés que es verdad? ¿Vos sabés? Por Dios, no me puede estar pasando esto. Laura. Padre. ¿Yo puedo ir a dormir a la sacristía hoy? Por supuesto, Laura. Yo le voy a decir a Vilma que venga a buscar cosas mías. Yo le voy a decir a Vilma que venga a buscar cosas mías. Cate, mañana son las elecciones. No podés hacer otro escándalo, hijo. Por favor, te lo pido. Hola. Hola, dice. Qué cara dura la chiquitina. Mercedes, ¿puede no meterse, por favor? Decime, nena. ¿Dónde estabas? Me cansé de esta situación, Lautaro. Me cansé. Te lo vengo avisando. Te lo vengo avisando. Y a vos no te importa. No te importa nada de lo que me pasa. Pero claro que me importa. Te estoy preguntando. Sos mi novia. Nos vamos a casar. No sé si me quiero casar. A esta altura ni siquiera sé si quiero seguir siendo tu novia. ¿Qué estás diciendo? Eso. Eso. Que desde que llegamos de México lo único que te importa es arruinar a Pedro. Te importa eso mucho más que cualquier otra cosa. Y vos no eras así. Vos eras otra persona. Cambiaste, Lautaro. Y no sé si me gusta este, Lautaro, que sos hoy en día. Vos también cambiaste. Yo que... Sí, vos eras agradecida. Yo hice todo por vos. Vos hiciste todo por mí. ¿Por qué no parás de mentir? Siempre hiciste todo por vos, Lautaro. Pura y exclusivamente por vos. Porque sos un competitivo. Porque lo único que tenés es el fantasmita de tu papá que querés superar y querés detuvir a Pedro porque se te antojó. ¿Sabés lo que siento? Que solamente me querés porque te imaginás que a Pedro le pasan cosas conmigo. Solo por eso. Como si fuera un objeto. Yo pensé que esto era una cuestión de tiempo. Que de a poco las cosas se iban a acomodar. Que te ibas a adaptar a la muerte de tu padre, a los cambios en este lugar. Pero me di cuenta que cada día es peor. ¿Y vos cómo sabés todo eso? Si supuestamente perdiste la memoria. Lautaro, ¿por qué no asumimos que el amor que nos teníamos no existía? No, no, no me digas eso. Yo no quiero perderte, mi amor, por favor. No me digas eso. Es lo mejor para los dos. No puedo seguir mintiéndome, Lautaro. Ya no tengo más nada que perder. Lo perdí a Hernán. ¿Y esto que me decide mi mamá? ¿Vos te pensás que yo te creo que se va a comunicar con vos? ¿Qué estás diciendo? Eso te digo. Que dejé de creerte. Dejé de creerte. Ya sé que es una mentira para retenerme. Ya lo sé. No. ¿A vos? ¿Qué pasa? Te sorprende, ¿no? Te sorprende porque pensaste que era una tarada. Porque pensaste que me creía todo lo que me decía. No. Sí. No, yo ya sé que te llenó la cabeza ese tarado. Es Pedro el que te llenó la cabeza. Estoy seguro. Lautaro, ¿vos te das cuenta que las únicas cosas que nos unen son mentiras? Igual quédate tranquilo, ¿eh? Porque no sos el único que miente. Yo también mentí. ¿En qué? Yo recuperé la memoria, Lautaro. Me acuerdo de todo. Me acuerdo exactamente de todo lo que me pasó en mi vida. Recién ahora, recién ahora venís a decírmelo. No te lo dije antes porque, porque te tenía miedo. Porque me di cuenta de que todo el mundo te tiene miedo. Y porque sé las personas con las que trabajás. Sé cómo son. Sé cómo es Arabia. Sé la clase de persona que es. Pará un poquito, Verónica. El mundo no es tan sencillo, ¿eh? No es blanco o negro. A mí me lo vas a decir. Vos te olvidás que yo prácticamente nací en la calle, ¿no? Te olvidás que desde que soy una nena trabajo para conseguir un plato de comida. Y de que todo lo que me gané, me lo gané rompiéndome el lomo. Te olvidás de eso, ¿no? Yo aprendí a vivir muchísimo más que cualquiera que está viviendo en esta estancia de esa forma. Demón, demón, demón. Dame una oportunidad. Solo eso. Te pido una sola. Depende de vos, Lautaro. Demóstrame que sos la persona que yo conocía antes. Y si no, olvídate de mí. Que no creo que te cueste mucho. Pará, Lautaro. Te voy a pedir que hasta que no tengamos claro qué es lo que nos pasa, duermas en otro cuarto, ¿puede ser? Está bien, entiendo. Pedro, hablemos por lo menos. Yo también estoy mal por lo que pasó. Mi amor, yo sé que no estamos bien. Yo lo sé. Y encima fui al restaurante y vos estabas con tu amigo, hice cualquier cosa. ¿No me vas a decir nada? No quiero hablar, Susi. Déjalo ahí. Ya está. Pedro, mi amor, si vos estás mal y es por mi culpa, yo te pido perdón. Pero yo también pensé que el matrimonio iba a ser otra cosa, que iba a ser distinto, que iba a ser más fácil. Pero pasaron muchas cosas. ¿Sabés cuál era mi sueño? Casarme con vos, que formemos una familia. Pero nos casamos y no garantizó nada. Y ni siquiera el hijo que llevo adentro garantiza nada. Este bebé que es la noticia más linda que recibí en mi vida. Ay, tengo que tomar el... ¿Qué pasa? El ácido fólico, casi me olvido. ¿El qué? El ácido fólico que me lo recomendó el médico para que el bebé nazca sano y fuerte. Lo tengo que tomar por tres meses. Voy a la cocina, ¿querés algo? No. Hola. ¿Ya estás acá? Sí. ¿Vos cómo estás? Mal, mal. Tengo un nudo en la garganta. Yo también. Discutí con Lautaro. Esto no da para más. ¿Y cómo se hace? Explícame cómo se hace, no sé qué hacer. Yo tampoco. No sé cómo va a terminar esto y nada, pero lo único que sé es que te amo. Yo también te amo. Estoy con Susy y sigo pensando en vos. Me siento una basura, pero no puedo manejar la cabeza. Duermo con ella y vos siempre estás en el medio. Yo también te veo en todas partes. No podés hablar. No podés hablar. Llegó Susy. No, no. Escuché un ruido, pero debe ser afuera. No. Me vuelve loca saber que estás y no poder verte. A mí también me pasa lo mismo. Te amo mucho. Cuídate. Chau. Pedro. Vigita, ¿me asustaste? ¿Qué pasó? Nada, tengo que hablar con vos. ¿Qué pasa? ¿Susy te dijo algo? No, no, no. Ah. No, 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 yo no. ¿Qué pasa? No me meto en temas de pareja. Ah. ¿Vos te acordás que cuando hablabas conmigo dejamos y me dijiste que ibas a hablar con Eugenio? Sí, 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 sí. Disculpame, me olvidé. Perdón, perdón, me olvidé. Bueno, si te parece... ¿Podemos hablar ahora? Sí, dale, dale. Te escucho, sí. Claro, es que... No es fácil. ¿Qué? Mariano dejó una carta diciendo que vos podrías ser el hijo de Teresa. No. Te juro que no me puedo sacar de la cabeza la idea de que estuvieron juntos. ¿Verónica te dijo algo? No. No, Pedro no quiere hablar tampoco. No me contesta. Está como un zombi. Me da miedo. Verónica quiere que cortemos. ¿Qué decís? Si la pierdo, me muero. Pedro se va a querer separar, entonces. Yo te dije que ibas a caer. Pero nunca imaginé que tan pronto. No dejes que tu marido se quede con Verónica. No lo dejes. No. ¿Qué pasa? Tengo que quedar embarazada. Hola, mami. Mami, reza, por favor, porque me tiene que dar bolilla a Pedro esta noche. Tengo que quedar embarazada porque si no voy a tener que inventar otra cosa. Después te llamo, mamá. No puedo hablar ahora. ¿Te ayudo? No. Claro, vos no querés que vea para qué son estas pastillas. Yo conozco estas hormonas. Pobre Pedro. La verdad que no se merece una mujer como vos. Seguro que no estás embarazada. ¿Qué decís? Ay, nena, yo ya estuve en ese lugar. ¿Te acordás? Yo también tuve que enganchar a Augusto con un embarazo. Callate. No tenés ni idea de lo que soy capaz de hacer. ¿A vos te parece que a esta altura del partido yo te voy a tener miedo a vos? Pobre Pedro. Pobrecito. Vilma. ¿Qué haces? No me acompañás hasta el almacén. Me gustaría, me gustaría hablar con vos. No, me voy a dormir a la pensión yo. Vilma, por favor. Contame, contame todo lo que pasó. ¿Para qué? ¿Amilcar todavía tiene la esperanza de que Laura vuelva con usted? Olvídese. Ya la perdió. Pero tiene que haber alguna manera, tiene que haber alguna forma que... Eh, mire, yo estoy del lado de Laura. Yo no le puedo ayudar. Permiso. Vilma. Te acerco, si querés. No, no hace falta. Me voy a duchar acá, no... No hay agua caliente en la pensión. ¿Amilcar? ¿Se acordó tarde? Tarde. Mara, ¿por qué no respondés mis mensajes? Estoy preocupada. Llamame, por favor. Verónica, soy Susy, abrime. Quiero hablar con vos. Llámame, Mara. Un beso, chau. Es importante, Verónica, abrime. ¿Qué pasa? ¿Qué, no podemos hablar tranquilas vos y yo? No creo. Bueno, alguna vez fuimos amigas, ¿no? Bueno, pero ahora no. Vos misma lo dijiste, saquémonos las caretas. No me importa nada de lo que me digas, Susy. ¿Te vas a arrepentir de esto, Verónica? No vuelvas a amenazarme, porque la que se puede arrepentir sos vos. ¿Por qué te portaste tan bien? ¡Hola! Hasta luego. Gracias. Mi amor, voy a ir a la escuela a saludar a los chicos, ¿sí? Bueno, dale. Chao, papá. Chao, papá. Chao, papá. A papá le tenés que ir a saludar a los chicos. En mi caso, mucho frío, mucho frío. ¿Puedo tener un minutito el bebé, Aupa? ¡Sí! ¡Ay! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡Ayuda! ¡No! ¡Shh! ¡Shh! Tranquila, Laura, yo estoy acá. Tranquila. Y así fue, entonces. ¿Cómo Laura se fue con el cura? Te lo dije, Amilcar. Es una rimada. Es una gringa pata sucia. Te lo dije. ¿Qué? ¿Te lo dije? Sí. ¿Por qué no me avisaste antes? ¿Me estás cargando? Te lo hago diciendo hace un montón a esto yo. Hice lo que pude, pero vos no, no... Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Y bueno, así son las cosas. Mañana son las elecciones. Mañana, Laura no va a atender más el negocio. Bueno, tenés cinco minutos para atender a tu padre. Sí, sí, Amilcar. Estoy hablando con mi hija, Eter. Sí, pero te va a contestar su madre. Yo no te voy a permitir que andes por la vida con esa cara de víctima y le arrugues la vida a ella. Por favor, te pido que cambies esa cara de cordero degollado que tenés. Y mañana, a las seis de la mañana, venís y abrís el almacén. Porque ni yo, ni mis hijas te vamos a hacer de mucama. ¿Entendido? Y a las seis de la mañana, ¿eh? Como lo hacía la rimada. Una cosa bien hacía. Así me tratás. Yo que necesito contención emocional me tratás así. ¿Por qué no vas a un psicólogo, Amilcar? Anda a un psicólogo. Vamos, Belencho. Vamos, vamos, vamos. Ven, 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 ven. Jepa. Vos que... Vos que tenés más sensibilidad que tu madre. Sí. Vos ya dejaste la escuela, ¿no? Sí. Vos no me podrías... No. Yo ya conseguí un trabajo nuevo, así que lo siento. Y me parece de cuarta que quieras dar lástima, papito. Chao. Te voy a decir algo, Amilcar. Como decía mi mamá y también mi abuela lo decía, y realmente viene muy al caso, anda a llorar a la iglesia. Tiene por acá. Tranquilo. Sin tono. Vas a romper todo. Sí, sí, sí. Lo que pasa, Eugenio, yo tengo mucho sueño. Bueno, en un rato vamos a dormir, pero quiero terminar con todo esto primero. Pero así mañana queda todo perfecto. Sí, sí. ¿Y podemos comer algo antes? Sí. Si te portás bien, después comemos unas ricas brusquetas. Sí. Me porto bien. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te va? Tire, qué alegría. Lo traje porque hace un montón que no la ves y sos algo así como el pan que toma. Hay que sacarle la mantita. Dale. Gracias, linda. Vos llamame la malija arriba con las cosas. Gracias y te vas tranquila. Sí. Igual déjalo ahí que después lo subo. Ah, bueno. Dale. Gracias, mi amor. Y gracias por haberme dado una mano. Sí. Bueno, cuídalas. Sí. Mi vida. Bueno, no te pierdas. Chao, linda. Chao. Chao, Chirolita. Chao. Bueno, ¿y? ¿Te gustó cómo quedó? Ay, si lo hiciste vos, está muy lindo, muy lindo. Gracias por el elogio. Pero no te confundas porque yo no estoy viniendo ni volviendo ni nada. Lo que estoy haciendo es tratar de escaparme del instinto asesino porque te juro que si me encuentro con mi hermana o con Mariano, los mato. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Ahora me están diciendo de que mi hijo puede estar vivo. ¿Te das cuenta? Primero me convencen que mi Lorenzo murió. Lo voy a desenterrar. Y después me dicen que no, que puede estar vivo. Y además me dicen que puede ser Pedro. Y yo no sé qué hacer. No sé. Pero, ¿y qué te dijeron? Mira, no me quiero enganchar. No te quiero enganchar a vos tampoco. Y mucho menos lo quiero involucrar a Pedro que lo quiero con toda mi alma. Bueno, pero si es verdad... Que me lo demuestren. Bueno, dale. Séntate que te cocino algo y hablamos. Más tranquilos. No pienso comer las sobras que dejó Morena. ¿Por qué no la cortás? Estas no son sobras. Esto es para vos. ¿Hola? Ayúdame, Verónica. Por favor. Ayúdame. No me quiero morir. ¿Mara? ¿Mara dónde estás? No sé. Por favor, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Mara! ¡Mara, contestame! ¡Mara! 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 ¿Qué querés ahora? Vine para que estemos un ratito juntos. Estamos corriendo todo el día atrás de Pedro y Verónica y me parece que nos lo merecemos. ¿No? No, no estoy bien. Con todo este asunto de Pedro y Verónica no tengo ganas, ¿sabes? Bueno, pero ese es otro problema. Ahora estoy yo acá. Susi, no es el momento. Es que, ¿sabes qué pasa? Esta noche decido yo. Te dije que lo leí. Es que no acepto un no. Nos merecemos un rato juntos. Estamos sufriendo, la estamos pasando mal. Nos lo merecemos, Lautaro. No. 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 Susi. 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 Está cerrado. Seguí. Seguí, Lautaro. Estás loca. Ahora de correr. Seguí. Seguí. ¿Quién anda ahí? Es Pedro. No pare. Seguí. Seguí, Lautaro. Seguí. 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 Gracias por ver el video.